fren italianas versus fren francesas cuál es la mejor hola qué tal cómo están mis estimados suscriptores en este nuevo vídeo vamos a conocer las características técnicas de las fragatas fren que en italia se las conoce como la clase bergamini y en francia se le denomina como la clase aquitanía si bien se trató de un desarrollo conjunto entre estos dos países veremos que las fren de francia e italia no tienen las mismas características y bueno sin más empezamos francia fragatas multipropósito clase aquitanía las fragatas clase fren fueron desarrolladas como parte del programa de fragatas fren multimisión franco-italiana hay dos variantes de la fragata uno de ellos son fragatas de propósito general y la otra variante está optimizada en guerra antisubmarina en francia son conocidos como la clase aquitanía el tubuque de guerra franco-italianos ha mejorado las características de sigilo el radar primario de las fragatas clase aquitanía es el heracles hércules en español este es un radar multifunción pasivo de barrio electrónico fabricado por tales globe tiene una capacidad de seguimiento de 400 objetivos aéreos y de superficie y es capaz de lograr la detección automática de objetivos puede detectar blancos aéreos en un rango máximo de 300 kilómetros y objetivos en la superficie del mar a una distancia máxima de 80 kilómetros como armamento antiaéreo tiene instalado 16 celdas del sistema de lanzamiento vertical vls silver a 43 para misiles superficie aire aster 15 y aster 30 el aster 15 tiene un alcance de unos 30 kilómetros mientras que el aster 30 tiene un rango de alrededor de 120 kilómetros para la lucha antibuque está armado con 8 misiles ante superficie y ataque a tierra mvda exo 7 mm 40 block 3c que tendrían un alcance máximo de 200 kilómetros para el ataque a tierra las fragatas cuentan con 16 celdas del sistema de lanzamiento vertical vls silver a 70 para 16 misiles de ataque a tierra scalp naval estos misiles tendrán un alcance de 1000 kilómetros aproximadamente para la guerra anti superino están equipados con lanzadores dobles de torpedos ligeros m 190 de 324 milímetros y por último como artillería llevan un cañón naval super rápida de 76 milímetros y tres cañones de 20 milímetros manejados a control remoto la clase aquitanía tienen un desplazamiento de 6 mil toneladas eslora de 142 metros manga de 19,8 metros alcanzan una velocidad máxima de 27 nudos su autonomía es de 6 mil millas náuticas a 15 nudos las franes francesas están capacitadas para operar con un helicóptero de guerra naval nh 90 italia fragatas multipropósito clase bergamini las fragatas multipropósito fren son unos navios diseñados por dcns y vincantieri para operar en misiones antiaéreas antizofalinas y antibuque en distintas versiones y ser capaces de llevar a cabo ataques en profundidad contra objetivos en tierra en italia se conocen como la clase bergamini las frenes italianas desplazan 6 mil 700 toneladas a plena carga tienen una longitud de 144,6 metros y ancho de 19,7 metros y tienen una velocidad máxima de más de 30 nudos 56 kilómetros por hora su autonomía a 12 nudos es de 6 mil 800 millas náuticas estas fragatas tienen como sensor principal un radar activo 3d a esa cronos mfra que puede localizar clasificar y rastrear objetivo dentro de un radio de 250 kilómetros en el 2019 durante un ejercicio naval a gran escala el radar cronos mfra pudo localizar misiles balísticos en vuelo cuando alcanzaron velocidades de más de 1.800 metros por segundo y aceleraron a más de 6g y continuaron rastreando los misiles a lo largo de 200 kilómetros el armamento a bordo de los buques lo comprenden un sistema de defensa antiaérea mvda silver a 50 vls de 16 celdas para 16 misiles mvda aster 15 y aster 30 con 30 y 120 kilómetros de alcance respectivamente para la guerra anti superficie y ataque a tierra están equipados con 8 misiles mvda tseo otomat mk2e con 360 kilómetros de alcance para la guerra anti submarina están equipados con dos lanzadores triples de torpedos m 190 más cuatro misiles anti submarino mvda milas la artillería del buque lo componen de un cañón a leonardo otomelara de 76 milímetros un cañón leonardo otobreda de 127 milímetros y dos cañones orly con kva de 25 milímetros las frenes italianas están capacitadas para operar con hasta 12 helicópteros de guerra naval nh 90 y después de conocer las principales características de ambos buques cuál dirías tú que es el más poderoso comento tu respuesta en la caja de los comentarios